Oración de la mañana, oh divino creador de la bondad, hoy deseo elevar mi voz hacia ti en una plegaria llena de gratitud. En este nuevo amanecer que nos obsequias, es un regalo invaluable, y mis ojos se llenan de asombro al contemplarlo. Siento la suave caricia del viento en mi piel, y mi boca se abre para alabarte, oh majestuoso Señor. Por todas sus maravillas, también te invito a ti que escuchas esta oración, para que hoy digamos juntos, Padre Celestial, agradezco profundamente por este nuevo día que me brindas, por una oportunidad para corregir errores, para esforzarme y crecer. Cada desafío que colocas en mi sendero, fortalece mi fe en ti, Dios mío, y por ello te doy gracias. Padre eterno, te bendigo por el regalo de ver una vez más a mis seres amados, de compartir la vida y honrar tu nombre en nuestras acciones. En esta jornada, permítenos acercarnos más a ti, y ser portadores de amor y bondad hacia los demás. Gracias por esta oportunidad, Señor. Mi gratitud hacia ti es infinita. Tu provees todo lo que necesito para subsistir. Llenas mi mesa de alimento, y nutres mi cuerpo con tu misericordia diaria. Bendigo la bendición de poder mantener este hogar gracias a ti, Padre Celestial. Señor, agradezco por tu protección durante la noche, por velar nuestros sueños y cubrirnos con tu manto sagrado. Solo en ti encontramos amor y seguridad. En esta nueva mañana, te ruego, Dios misericordioso, que ilumines nuestros caminos y nos guíes hacia la senda del amor y la prosperidad. También te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en cada paso, brindándonos sabiduría para discernir el camino correcto. Que en esta mañana bendita, puedas extender mi mano a quienes necesitan ayuda, consuelo o compañía. Ayúdame a ser un instrumento para que otros encuentren el camino hacia ti. Oh Señor de infinita misericordia, en esta humilde súplica me acerco a ti, con el corazón lleno de piedad, por todos aquellos que sufren enfermedad y necesidad. Te ruego, Dios compasivo, que extiendas tu mano sanadora sobre ellos, brindándoles consuelo en su dolor y fortaleza en su debilidad. Mira con ternura a aquellos que aún no reconocen tu grandeza y tu poderío. Con amoroso corazón, abre sus ojos a la verdad de tu existencia y llena sus almas con la luz de tu amor incondicional. Concede, oh Señor, que encuentren en ti la fuente de toda esperanza y consuelo, y que sus corazones se abran a profesar los más bellos sentimientos hacia tu divinidad. Que tu amor abarque a todos, incluso a aquellos que dudan de tu existencia. Que tu gracia divina toque sus corazones y los llene de paz y les dé la certeza de tu amor eterno. En esta súplica, también elevo mi oración por aquellos que están en necesidad, por los que sufren en cuerpo y espíritu, que encuentren alivio en tu presencia y consuelo en tu amor infinito. Señor, permíteles sentir tu cercanía en estos momentos más oscuros y guíalos por el camino de la recuperación y la restauración. Oh Señor, en tu compasión, escucha nuestras peticiones y extiende tu mano sanadora sobre todos los enfermos y necesitados. Que tu amor y tu poder transformador se manifiesten en sus vidas, llevándoles consuelo, sanación y esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas un bendecido día.